Hola, mi nombre es Bernie y estoy grabando para Puyo 26 MilitaSol Plus CR En esta ocasión les traigo Nuestro apartamento Esto lo he llamado Barraca Life Esta es nuestra vida En una barraca militar De todos los accesorios militares En este video les voy a mostrar Esto que ustedes ven acá Es la cuchera, ahí está nuestro auto Esa que ven ahí Empezando nomás Es una bolsa militar Para dormir Esta es la famosa Sleeping bag Adentro hay un sleeping Y esta es la funda Ahí tengo dos baluartes Dos piezas de colección Ya ustedes saben de que hablo Continuando con el video Estos que ven acá son dos brazos La Blanca Booth Ocovijas militar Originales Originales Ahí pueden ver la etiqueta Esto que ustedes vieron es La parte de la cuchera Ahí pueden ver y observar Esos son tabacón Originales de acá de nuestra Querida Costa Rica Continuando con el video Acá arriba Están todas las colecciones Desde el verde olivo Vamos a ver Tormenta del desierto Tres colores del desierto Y demás Empezando desde pantalones Chores, camisetas, chaletas Chaletas, chamadas Acá en esta sección Me he llamado La parte de dormitorios Esto es un sillón catre Lo he puesto con la frazada en verde olivo Puedo observar Todas las piezas originales Puedo observar los pantalones Partigas centralmente al desierto Partigas en verde olivo Amuflados y demás Esto que acá es una hamaca Que instale Dentro del apartamento Ahí están las Bolsas del equipo militar Ahí también se las está mostrando Continuando con el video Ahí tengo dos piezas de colección Bultos de asalto El digital Y el Ibel Backpack Eso es lo que dicen Los norteamericanos maridos Y después Mi juguete Ese es el juguete de mi bebé Esa es la hora abierta Que le está haciendo Continuando con el video Acá arriba Todo el equipo de camping De cocina Y demás De cocina Y esa es mi bandola Allá arriba tenemos Los camelback Todo el equipo militar Ahí pueden observar Aquí tengo Un refugio militar Ese que está arriba Es el famoso Shelter Hub Optane Esta la cocina Es parte de Las chaquetas Las chamarras Las chamarras Mirables Las plantas Es parte de copilas Pueden observar Esta es la lavadora Todos los accesorios De limpieza Y esa es mi tina Marquetas Chamarras Chalecos Y demás Y mi mamá Prenda la luz Para que vean El cuarto Ese es el cuarto Y el juguete Arriba Pueden ver Nosotros nos cansamos Con los sleeping Almohadas Cubijas Cedredones Voy a observar Los juguetes De mi bebé Esto Y acá Está la pantalla Con la que Con esta Y los juguetes Se llaman Legos Ahí pueden ver Los ready De poche Y a la Tene Allá están Los ready O poche Con diferentes Parcas Militares Y ese es Mi juguete Y los juguetes De mi bebé Espero que les guste El video Suscriban al canal Esto es Puyo 26 Y ese es Mi tele Militar Sorpros CR Y hagan sus comentarios Ahí voy a estar Pasándoles Videos De accesorios Militares Solo aquellos Amantes De los accesorios Militares Se pueden suscribir A este canal Todo lo que tenga Que ver Con los soldados Y la armería De los Estados Unidos De Norte América Muchas gracias